Este era el hashtag con que recibíamos a Fernando Bianco. Soy Fer Bianco, gané Sevilla, quiero Niza. ¿Querías Niza? Me trajiste suerte, Pablito. Vamos, acá lo tenemos. Fernando Bianco, campeón del abierto de Niza, tercera categoría. Increíble lo de hoy, Fer. Sacudiste a todos y apignaste a Cedo. Eso hizo mucho ruido. Contame cómo lo vivís. Y bueno, hay veces vengo acá y pierdo mal ya de los tres partidos. Y hoy me tocó, entré con el pie derecho, me sentí bien ya desde que entré a la cancha. Y bueno, se dio así. A veces se da y bueno, a veces me toca ganar torneos también. A ver, Aguirre, Alan Bublat, Claudio Pinata. Sí, no, Claudio hasta el año pasado me tuvo de hijo mal todo el año. Y este año, bueno, sé que soy mejor físicamente, ya de piernas, de corro igual. Y bueno, lo desnivelé, así que muy contento. Bien, bien por este torneo. Fer, el año pasado decíamos que el objetivo era ganar un torneo, un americano al menos, ganaste dos. ¿Cuándo vamos por el regular, Fer? Te quiero ahí, dale. Quiero hacerte una nota festejando un torneo regular. Pará, pará. El primer torneo del año lo gané yo. Es verdad. Le gané la final a un crack como Bulacio, 6-2, 6-2. Es verdad, es verdad, no me acuerdo. De la categoría. ¿Qué era? ¿Chenay o Doha? ¿Chenay? ¿Chenay? Le gané a Jorjito Taracha, a Marialito El Ídolo Diegues. No sé, a Piñata también. Ah, para, no, no sé. A los mis favores, a Bulacio en la final. Y así que, bueno, ya gané el regular. Ahora es... Me había olvidado, tenés razón. Así que, bueno, venimos con un año bastante... Voy por más. Vamos por más. ¿Cuál es el objetivo a fin de año? No, quiero llegar muy bien de piernas al máster y enseñarle cuántos pares son tres botas a mi amigo Jorge Taracha. Para él, entonces, Jorjito, vamos por vos. Grande, Jorjito. Fer, para terminar, ¿a quién se lo dedicas? Se lo dedico a Cecilia, que me vino a acompañar hoy, me trajo suerte. Y bueno, y como se dice, a todos los que me conocen. Vamos todavía, felicitaciones, Fer. Gracias, Jorjito.